Desde que te perdí No siento el corazón Y es que para olvidarte No encuentro una razón Desde que te perdí Ha muerto mi ilusión No puedo sonreír Te necesito mi amor Ya no aguanto el dolor que me deja tu ausencia Ya le falta mi almohada, tu aroma, tu esencia Ya te extrañan mis labios, mis brazos, mis pies Hoy me explico este amor que ya no has de volver Ya no aguanto más tiempo llevando esta herida Desde que estoy sin ti voy muriendo en la vida Extrañando tus ojos, tus manos, tu voz Porque vivir sin ti estoy seguro mi amor Que es un acto suicida Desde que te perdí No siento el corazón Y es que para olvidarte No encuentro una razón Desde que te perdí Ha muerto mi ilusión No puedo sonreír Te necesito mi amor Ya no aguanto el dolor que me deja tu ausencia Ya le falta mi almohada, tu aroma, tu esencia Ya te extrañan mis labios, mis brazos, mi piel Hoy me explico este amor que ya no has de volver Ya no aguanto más tiempo llevando esta herida Desde que estoy sin ti voy muriendo en la vida Extrañando tus ojos, tus manos, tu voz Porque vivir sin ti estoy seguro mi amor Que es un acto suicida Claudia Ya no aguanto más tiempo El caso de Dios Que yo warme en la vida No aguanto más tiempo Soy menos nie la semana Que yo or licence Que yo no aguanto más tiempo Así que yo no aguanto más tiempo Nunca